Bueno, chispas de Navidad por todos lados en Marbella y aquí en el Polígono de San Pedro, como no podía ser Marbella Vino o Marbella Guay, que tiene los mejores vinos y que vamos a brindar con ellas hoy, que ya bueno casi 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 tan cerquita de la Navidad de Marina, la directora general de esta bonita idea que tuvo en su día y que bueno con mucho éxito Marina, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros otra vez, preparamos para la Navidad como lo veis todas las cestitas de la Navidad, además tenemos un concierto impresionante hoy a las 7 de flamenco, celebramos el cumpleaños y hacemos todo lo que queremos es una temporada donde celebramos como hoy una fiesta también el cumpleaños de mi amiga de Georgia, se llama Natalie y viene a las 8, vamos a probar una comida especial y bueno un evento especial como siempre Estamos en fecha navideña, todo decorado de Navidad, esa chispa de Navidad y a mí me gustaría Marina que tú dieras un mensaje navideño para esta fecha a todo el mundo, a todos los amigos míos, a todos mis compañeros en España y además en todos los países del mundo, los deseo mucho salud, mucho paz y lo que disfrutan su vida mientras que están celebrando Navidad No tienen nacionalidad española, ¿no Marina? que es una cosa que nunca mencionamos ¿Eres de dónde? De Rusia ¿Y cómo se celebra en Rusia la Navidad? La Navidad celebramos el mismo día que vosotros están celebrando el día de Tres Reyes ¿Coméis uvas para el día 31? No ¿Comemos 12 uvas? No, brindamos con champán, comemos mucha comida de Navidad, del pavo, del pollo, de carne pero la Navidad no es año nuevo, la Navidad rusa es el día 7 La noche de fin de año, aquí tenemos tradición de comernos 12 uvas En Rusia no, ni guisantes ni... Nosotros aprendemos todo aquí, los últimos 5 años estamos, toda mi familia está comiendo las uvas entonces con 3 niños tengo que tener un kilo de uvas Para comernos Para comernos, sí Marina, feliz Navidad y también a este tu proyecto Marbella Wine y que bueno, que te vaya muy bien este nuevo año 2014 Muchas gracias a vosotros por estar con nosotros como siempre, por el apoyo y bueno, feliz Navidad, feliz año nuevo a todos Gracias